Yo sé que es triste es tratar, que no te he dejado de amar Que a pesar de largo tiempo yo te sigo queriendo Me acuerdo y me pongo a llorar, pues es difícil soñar Que un día sin explicación regreses a mí para quedarte aquí Pero no quiero soñar, porque tal vez quizás Mi sueño se convierte en nada y tú no vuelvas para nada Me duele tener que fingir que sigo viviendo feliz Cuando por dentro quiero explotar y gritarles a todos que te sigo amando Pero no puedo, algo me detiene, no quiero demostrarte que te sigo amando Porque saldría yo dañado al saber que ya tienes a tu lado Alguien que te sea feliz Y que si puedes vivir sin mí Yo me tendré que resignar Y aceptaré que ya no estás Y que tal vez con el tiempo Te logre olvidar Me causa dolor pensar que otra vez fallé Nunca quise hacerte daño Pero fracasé Y hoy que me encuentro solo me he dado cuenta Lo mucho que yo te quiero Y me haces validad Donde estés quisiera que supieras que me estoy muriendo por tenerte aquí Desde que tú te fuiste No he logrado ser feliz Como quisiera regresar el tiempo Para demostrarte Todo el amor que siempre tuve dentro Y nunca pude daré a ti Hoy solo queda pedirle a Dios Que por favor tú vuelvas Porque sin ti yo me voy a morir Y si no te tengo junto a mí Yo no podré vivir Quisiera contestarte algo Que me sigue atormentando Pero no me atrevo Porque tengo miedo No me atrevo a decirte que Ya no te puedo ver como mi amiga Desde ese tiempo me di cuenta que Te quiero y amo con todo mi ser Pero tal vez si te confieso Esto te llevo a perder No quisiera que pasara eso Por eso tengo que guardar el silencio Voy a tener que conformarme Con amarte en silencio Y tragarme todas las palabras Que yo llevo dentro Yo solo quiero que me mandes una señal Para saber que te sientes igual Pero como no me has mandado nada Tendré que ser Solo tu amigo fiel Tendré que ir aprendiendo A vivir sin ti A vivir sin ti Porque después de tu traición Lo mejor será decir Adiós Que el que no estés conmigo Quieres volver atrás A corregir todos tus errores Tus falsedades y traiciones Tus falsedades y traiciones ¿Acaso no puedes soportar Tanta soledad? Te aconsejo que te acostumbres Porque no habrá marcha atrás Porque no voy a caer Y nuevamente en tus trampas Ni en tus traiciones Ni en tus redes Que me enredan Y me atan A este falso amor Vas a tener que entender Que de mi pareja El amor ya se ha terminado Que tu recuerdo está enterrado Y ahora a ti Le va a tocar sufrir por mí Por mí Te quiero tanto si me has maltratado ¿Por qué? Te quiero tanto si no estás a mi lado ¿Por qué? No puedo tener Que te acabo de querer Y siento este tiempo Te he dejado saber Que para mí eres lo más importante En mi vida No comprendo por qué te has marchado Si te entregué mi vida entera Y solo vivo con la esperanza De que te llegues a arrepentir Porque si tu no vuelves Mi vida sería Un invierno Un lugar horrendo En el cual tengo que aprender A sobrevivir Sin ti Porque si tu no regresas Mi alma se llena De tristeza y soledad No comprendo por qué quiero estar contigo Si me has tratado de lo peor ¿Por qué quiero seguir así? ¿Acaso soy un masoquista? Que aguanta el dolor Solo por el que Te amo Que aguanta el dolor Si no me has tratado de lo peor No perdón ¿Por qué quieres ir haciendo este tiempo? Que dejan saber Tú para mí eres lo más importante en mi vida No sabiendo por qué te has marchado Si te entregué mi vida entera Y solo vivo con la esperanza De que te llegues a arrepentir Porque si tú no vuelves mi vida sería Un infierno, un lugar horrendo En el cual tengo que aprender a sobrevivir sin ti Porque si tú no regresas mi alma se llena De tristeza y soledad No comprendo por qué quiero estar contigo Si me has tratado de lo peor ¿Por qué quiero seguir así? ¿Acaso soy masoquista? Te aguanta el dolor Solo por el que te amas Solo por el que te amas No comprendo por qué te amas Gracias por ver el video Estoy seguro que me estás extrañando Y sé que lloras por estar en mis brazos Estoy seguro que estás en la ventana Y que si toco por resabrir la puerta Dejemos de ese pleito No tiene caso sufrir Sabemos que separados Ya no podemos vivir Estoy seguro que te sientes solita Y sé que mueres por tener mis caricias Estoy seguro que también te quiero Y ya no puedo estar más sin tus besos Dejemos de ese pleito No tiene caso sufrir Sabemos que separados Ya no podemos vivir Estoy seguro que te sientes solita Y sé que mueres por tener mis caricias Estoy seguro que también te quiero Y ya no puedo estar más sin tus besos Estoy seguro que me estás extrañando Y sé que lloras por estar en mis brazos Y sé que lloras por estar en mis brazos Estoy seguro que estás en la ventana Y que si toco por resabrir la puerta Dejemos de ese pleito No tiene caso sufrir No tiene caso sufrir Sabemos que separados Ya no podemos vivir Estoy seguro que te sientes solita Y sé que mueres por tener mis caricias Estoy seguro que también te quiero Y ya no puedo estar más sin tus besos Estoy seguro que te sientes solita Y sé que mueres por tener mis caricias Estoy seguro que también te quiero Y ya no puedo estar más sin tus besos De repente me puse a pensar Cuando nuestro amor llegó a acabar Y ha pasado algún tiempo Cada día cuando al despertar Se me hace difícil aceptar Que no somos novios y aún te quiero Creo que no te voy a olvidar Te siento más Te siento más Porque a mi lado ya no estás ¿Quién quedará en mi lugar? Sé que otro hombre encontrarás Porque tú sí rompiste en serio Y me has logrado olvidar Yo mismo no me puedo engañar Te has clavado en mí muy adentro No lo puedo disimular Te has clavado en mí muy adentro De repente me puse a pensar Cuando nuestro amor llegó a acabar Y ha pasado algún tiempo Cada día cuando al despertar Se me hace difícil aceptar Que no somos novios y aún te quiero Creo que no te voy a olvidar Creo que no te voy a olvidar Te siento más Te siento más Porque a mi lado ya no estás ¿Quién quedará en mi lugar? Sé que otro hombre encontrarás Porque tú sí rompiste en serio Y me has logrado olvidar Yo mismo no me puedo engañar Yo mismo no me puedo engañar Yo mismo no me puedo engañar Te has clavado en mí muy adentro No lo puedo disimular Sé que otro hombre encontrarás Porque tú sí rompiste en serio Y me has logrado olvidar Yo mismo no me puedo engañar Te has clavado en mí muy adentro No lo puedo disimular Siempre que hablo de ti Te dibujo con mis manos Mis palabras Y sin exagerar Yo les digo a mis amigos Que me amas Se voltean a ver Y me siguen la corriente Día con día Y murmuran después Que estoy loco y vivo en una fantasía Tan solo porque yo Desperto cada madrugada Escucho una voz en mi almohada Atrapada en la ilusión Tan solo porque yo Me enamoré de ti en un sueño Y ahora puedo ser el dueño De una hermosa realidad Porque yo sé que tú Existes en mi vida Y eso no puede ser Tan solo una fantasía Ahora no hablo de ti Yo prefiero hablar contigo Vida mía Nunca van a ver Que por fin estás aquí Se ruirían Ahora somos tú y yo Seguiremos la corriente Día con día Que murmuren después Que estoy loco y vivo en una fantasía Tan solo porque yo Despierto cada madrugada Escucho una voz en mi almohada Atrapada en la ilusión Tan solo porque yo Me enamoré de ti en un sueño Y ahora puedo ser el dueño De una hermosa realidad Porque yo sé que tú Existe en mi vida Existe en mi vida Y eso no puede ser Tan solo una fantasía Tan solo porque yo Despierto cada madrugada Escucho una voz en mi almohada Escucho una voz en mi almohada Atrapada en la ilusión Tan solo porque yo Me enamoré de ti en un sueño Y ahora puedo ser el dueño De una hermosa realidad Porque yo sé que tú Existe en mi vida Y eso no puede ser Tan solo una fantasía